Noche de Bruja, organizado por el municipio de San Fernando, por el área de cultura. También están los chicos del teatro, de las escuelas municipales de cultura que tenemos en todo el municipio participando, disfrazándose, conteniendo un montón de vecinos que vinieron con sus hijos, pasando tres horas, un lindo momento en este lugar que está inventado a la perfección. Nuestro museo Jacobé, donde es el museo de la ciudad de San Fernando, donde van a encontrar un montón de situaciones adentro. Y hoy especialmente decorado para la noche de brujas. Enfocado para los chicos, para que encuentren un lugar para poder disfrazarse, como muchos han venido caracterizados, todos los distintos personajes de terror, de Halloween y de noche de brujas. Así que muy contentos por el recibimiento de todos los vecinos que se han acercado hoy a compartir una tarde diferente en nuestro museo de San Fernando. Estaba muy bueno porque los chicos, más que nada por los chicos, los chicos son los que disfrutan estas cosas. Se llenó, está lleno de gente, se llenó, para ellos está bueno. La verdad que es una propuesta muy buena porque como le tuvimos que explicar a ellas, el día de ayer no se pudo festejar porque los papás trabajan y la verdad que lo hagan multitudinario, está bueno también, es un festejo lindo. Acá veo mucho disfrazado y me gusta mucho como la imaginación de los nenes que vinieron acá. Acá venimos a divertirnos.